Hola a todos, yo soy Uriel y los saludo desde la energía de lanza de luz. El día de hoy veremos cuál es ese maravilloso horóscopo que tiene deparado para ti el universo, signo de Aries. Esta semana signo de Aries estás vibrando con la energía de la rueda de la fortuna. Eso quiere decir que esta es una buena semana para invertir en negocios, para invertir tu dinero en algún negocio, para hacer alguna asociación, para jugar la lotería, algún juego de azar. Es muy buena semana, estás fluyendo con buena energía de la rueda de la fortuna. Nada más que acuérdate, como ahorita puedes estar arriba, puedes estar abajo. Así que tienes que hacer un colchoncito, tienes que ahí tener algún dinerito guardado para cuando lleguen esos momentos, pues tú tengas de dónde solventar. Ahorita es muy buena época de invertir, es muy buena época para las ventas, es una muy buena semana. Estás con la rueda de la fortuna. Así que prácticamente ahorita nada está escrito, todo puede suceder, pero yo te auguro con una muy buena estrella, signo de Aries. En la guía angelical te dicen los ángeles, te hacen una invitación a que te apegues más a la naturaleza, a que te vayas a algún bosque, a que respires ese aire puro, a que escuches los sonidos de la naturaleza, puedas estar en contacto con los árboles, con el pasto, en que en ese lugar puedas hacer alguna meditación, alguna oración para desahogarte, para cortar alguna energía negativa y puedas recibir toda la luz de la madre tierra que está en los bosques o en los lugares donde hay muchos árboles. En la cuestión laboral, en la cuestión del dinero, hay una persona que te va a guiar emocionalmente y te va a dar esa fuerza, te va a dar esa seguridad para que tu camino laboral y económico sea exitoso. Así que presta oídos a esa persona que está a tu alrededor y que te quiere ayudar y apoyar. En cuestión del amor te dice el universo que tienes que dejar que las cosas fluyan, que las cosas se vayan dando. No atores ahí con algunas dudas, con algunas incertidumbres si ya estás viviendo en una relación, ya sea de pareja, de noviazgo o de matrimonio. No obstruyas la energía con esas ideas que no te van a llevar a nada bueno. Deja que las cosas fluyan y se vayan dando. Si aún no tienes una pareja, deja que tu emoción fluya. Pídele al universo que te permita conocer al amor indicado y vas a ver que tendrás grandes, grandes emociones para esta semana. Tu suerte te dice el universo que tu día es el día domingo. La hora de las suertes a las 12 del día, tu número es el 21 y tu color, el color azul en cualquiera de sus tonalidades, para ti signo de Aries. Te recomiendo que esta semana utilices incienso de mandarina, algún cítrico, pero principalmente el incienso de miel. Eso te va a ayudar a tener éxito y prosperidad en cuestión económica. Ok, signo de Aries. Y bueno, pues yo te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des clic en la campanita para que todos los videos que yo esté subiendo te llegue inmediatamente la información. También, si deseas una consulta personalizada, me puedes encontrar en Facebook. Estoy como Tienda Esotérica, Lanza de Luz. Ahí me envías un inbox e inmediatamente te envío la información con los costos y horarios que podemos manejar para tu consulta personalizada. Te invito a que te conectes a Facebook todos los días martes. Estoy haciendo una consulta, una transmisión en vivo que se llama Pregúntale al Tarot. Ahí tú puedes hacer cualquier pregunta que quieras. Es totalmente gratis, se te responde inmediatamente dependiendo a lo que las cartas digan y a la interpretación que yo les pueda dar. Pues bien, esto es todo. Gracias por haberse conectado. Gracias por haber visto este video. Yo me despido desde la energía de Lanza de Luz. Soy Uriel y hasta la próxima.